En un dramático episodio en pleno sector comercial de Barranca Bermeja, un transportador informal se negó a la inmovilización de su vehículo por parte de Tránsito y Transporte, optando por prender fuego a su moto en plena vía pública. El suceso que dejó atónitos a testigos y transeúntes tuvo lugar en una concurrida calle de la ciudad. Los bomberos voluntarios, al recibir un llamado de emergencia, acudieron rápidamente al lugar del incidente, logrando controlar las llamas y evitando que el fuego se extendiera a otros vehículos y estructuras cercanas.